Un excelente concierto musical disfrutaron los celayenses por parte de la Banda Sinfónica Militar de la XII Región Militar en el marco de las actividades de la Feria de Libros Celaya 2018. El auditorio Francisco Eduardo Tresguerras fue testigo de este magno concierto, un evento 100% cultural para chicos y grandes, comenzando con marchas militares además de una excelsa interpretación de guapango de Moncayo, tocando música de los más grandes compositores y cantautores mexicanos como Juan Gabriel, Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez y terminando con música popular. Esta banda de música deleitó al público celayense, una noche donde la calidad musical interpretativa fue la cereza del pastel. Sin duda alguna fue una noche mágica donde los celayenses vivieron un gran concierto, que sin duda alguna fue un éxito rotundo en nuestra dulce ciudad. Cabe destacar que los asistentes quedaron más que satisfechos ante dicho magno evento. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Amairán y Palacios.